pasar unos días, aquí lo tenemos chicos, aquí tenemos lo que se viene y os lo voy a traducir ¿vale? para que lo tengáis mejor lo acaban de hacer público en The Hunter Oficial ubicado al pie de los alpes del sur este paraíso alberga tanto bosques de hayas templados como picos alpinos empinados mientras que algunos se sienten atraídos aquí en busca de ciervos chica otros vienen a rastrear su rastro de historia puede descansar tranquilo sabiendo que su próxima aventura le espera en el parque nacional de Aguaroa ay que bonito dos meses más tarde pero que bonito madre mía y espérate vale venga que es que viene acompañado de algo ¿vale? que lo traduzco ahora mismo algún rifle o algo así seguro ¿no? si pero no no supuestamente te trae ahora un paquete o algo no sé la noticia que todos estaban esperando están aquí y estamos muy felices de poder compartirlas con ustedes el DLC vamos a que cambio el título del directo ahora mismo ¿sabes? esto lo paso para detrás control x control v cinco y media diamante de axi nueve febrero yo tengo hembra albina de Aguaroa en ps4 y xbox que bien ¿no? notición ¿no? vamos vale aparece bueno esto es lo voy a pasar lo voy a pasar por el grupo ¿vale? para que todos puedan leerlo bien y whatsapp también estaban cambiando los contrastes de la pantalla le pegue el segundo loco se me quedo sin aire en el momento menos mal que le pegue en el segundo tío Madre mía, gracias, compi Por habernos compartido Ese detallazo El 9 de febrero, tío Vale, tienes una silla ahí que te puse ahí debajo Voy Y yo, tío, el 9 de febrero Es que Impresionante, por fin Y espérate, es que viene acompañado De algo Del True Rack de un animal Ven acompañado del True Rack de un animal Te lo digo, ahora mismo Parque Nacional Teaguaroa Se lanzará en Playstation 4 y Xbox El martes 9 de febrero Esto también irá acompañado De una actualización De mejoras y correcciones Cuidadosamente empaquetada Que incluye entre otros Multijugador ¿Cómo? Como que O sea, atentos Me pongo otra vez el replay Que se Vale, vale Se te ha caído algo, ¿no? Multijugador True Racks Animales Puntuación Y varias mejoras En la calidad del juego Espérate Como multijugador Espérate No sé No querrá decir multiplataforma, ¿no? El mapa No, no, no El mapa es multijugador Te lo puedes crear también Ah, vale, vale Espera, espera, espera Que no tiene límite El multijugador no tendrá límite ¿Qué dices? Sí El multijugador no tendrá límite, señores Que podremos ser en la misma reserva Más de ocho jugadores No me jodas Y yo que monterías, Pirú Madre mía, que monterías, Pirú Que batidas, Pirú